Yo nací en el 18 de septiembre del 31 aquí, en este barrio de El Echino. Y poco después, en el 36, cuando vino la guerra, el panorama era francamente desolador. Es cuando aquí, en esta huerta, tuvimos un refugio que hizo mi abuelo entre rocas y puso unos maderos por encima y ahí nos metíamos cuando venían los aviones a vanguardiar, que por cierto aquí no lo hicieron nunca, pero ante el temor había esa costumbre. Pues yo creo que lo más cerca fue por Santander, por aquí no vanguardiaron, no. Aquí lo que hubo fue la cosa política entre las dos faciones, los republicanos y los nacionales. Y durante la guerra, pues el panorama fue, como digo, muy penoso, muy penoso. Tuvimos que contemplar, pues cuando vinieron los nacionales, ir al ayuntamiento a cantar el cara al sol, a oír los discursos de turno, que por cierto había algún orador analfabeto total, pero ese era el panorama, tener algún familiar en la cárcel, yo tuve dos tíos en la cárcel, en la cárcel del Duezo, en Santoña. Si no ibas a misa, pues estabas fichado, aunque nosotros de críos, pues nuestros padres nos inculcaron el ir a misa, y yo incluso, yo empecé a ir a un colegio de monjas, de aquí de Ozmayo, monjas de la caridad, y tengo una experiencia, pues buena de aquel tiempo. Éramos chicos y chicas, las chicas estaban en un aula y nosotros en otro, siempre muy separados. Sí, eso lo tenían muy claro. Y estudié en periodos, porque tenía que atender a un poco de huerta que teníamos, ya de crío, porque mi padre trabajaba, y cuidaron unas vacas famélicas entre el terreno de por aquí, que era mina, había sido mina y después tenía algunas hierbas a cuidar las vacas famélicas, y pagábamos ocho pesetas, pagábamos ocho pesetas al mes. Y el mes que yo empezaba con las vacas, seis o ocho días, ese mes ya no iba para no pagar, porque el peculio era muy corto. Y así estuve hasta, pues no sé si a los nueve o diez, ya me sacaron de las monjas, porque no había para pagar, y me mandaron a la escuela municipal, donde había un maestro, un repensaleado, había venido de Asturias, que parte de la jornada se la pasaba adormitando en la mesa, y cuando despertaba nos decía que leeríamos el Quijote, que había varios libros del Quijote de Cervantes. Ahí es donde yo empecé a leer el Quijote y las aventuras del pobre Alonso Quijano, o el loco Alonso Quijano, mejor dicho. Jugábamos al fútbol, jugábamos a los bolos, aquí en Cantabria, hay una tradición del bolo palma, y a eso nos gustaba mucho. A los bolos jugábamos casi todas las tardes, cuando terminábamos las labores y eso, pues íbamos a la bolera, y ahí nos reuníamos, y ahí jugábamos a los bolos, incluso cuando ya fuimos algo mayores, pues estábamos hasta altas horas de la noche, con luz eléctrica, jugando, o incluso una vez nos cogió el autobús de turno, que bajaba de Riaño a Tolares, jugando en la bolera. Y un amigo y yo, que vivía aquí detrás de esta casa, él y yo aquí, aquí debajo, que eso estaba más unido porque fue mina, ahí hicimos una bolera él y yo, hicimos bolos de madera de eucalito, y unas bolas, no sé quién nos las facilito, y ahí jugábamos también. Jugábamos también a la peonza, que se llamaba. La peonza se tira, se baila y la tienes en la mano. De tal forma, y jugábamos tanto, que a veces nos hacía hasta, en un agujero nos quedaba la marca en la mano. Jugábamos también a tirar a las perras, que se llamaba, que eran unas monedas de cobre, de 5 y 10 céntimos en aquel tiempo, también jugábamos a eso. Y, ah, bueno, al marro, que era ponerse como burro agachado, y saltar por encima, igual te ponías dos o tres, uno detrás de otro, y otros tres de esos cogían carrera, y saltaban, pues todo lo que podían. El que era más ágil, saltaba hasta el primero, encima del primero. Y yo ya, en aquel tiempo, lo que... empecé a leer, y me gustaba mucho leer. Y entonces, pues en aquel tiempo, pues leíamos... tebeos... de Emilio Salgari, de Roberto y Pedrín, de Juan Centella, y ya, pues para pasar sin transición, a leer, pues de todo. Para mí, el leer ha sido mi fuente de nutrición. Aquí, allá arriba, hay una casona que venía a veranear un general. Ahí tenían una biblioteca. Y yo cuando vi el Espasa, ahí me quedé, bueno, con una admiración. Y también tenían libros. Y tenían, entre otros, El Conde de Montecristo, que también fue uno de los libros que yo leí en principio. Y eso lo escogíamos cuando ellos en verano, cuando estaban en verano, no cuando marchaban, porque les guardaban esa casa otros vecinos y un amigo mío, un vecino. Y ese me iba dejando todos los libros de la biblioteca y yo me los iba leyendo. Y también tenía tanta afición a la lectura que por correspondencia mandaban libros, pues como son las series de televisión, varios capítulos. Bien, pero esos costaban dinero. Y hubo una o dos veces que no tenían dinero para pagarle al cartero que lo mataban por reembolso. Y me lo pagó él. Y me lo pagó él. Sí. Mi padre, que fue molinero, y aquí había una cantera que quería a ver si iba a la cantera a extraer piedra. Eso es lo que quería. Y es que no había más. No había más. Y estuve un tiempo que trabajé en una panadería que hay aquí. Y entonces íbamos con un camión a Burgos, no sé qué pueblo era aquel, a buscar harina de trigo para hacer el pan. Y los sacos pesaban 100 kilos. Y 100 kilos los cargabas, descargabas. Ese es el trabajo. Otra vez también tuve otros tiempos plantando árboles en un monte de aquí que se llama de Gaña, plantando eucaliptos. Y ya lo que salía, si alguien contrataba para cegar, pues a eso, hasta que tuve un domingo yendo a misa, uno de aquí que era empleado de Telefónica, pues nos dijo que había plazas en la Telefónica que si queríamos ir. Y yo, pues vamos. Y con 18 años, pues que no había cumplido yo, no los había cumplido todavía, porque eso fue en agosto, el día de Nuestra Señora, el 15 de agosto, y yo los cumplo en septiembre, el tren, que era un tren renqueante que tardaba no sé cuánto en llegar a Bilbao, pues ahí iba yo con la maleta, con el alma que me daban ganas de bajarme en cualquier momento, y ahí fui a Bilbao, a la calle Buenos Aires, a la pensión, donde si intentamos echar la siesta cuando podías, pues debajo había un juego de rana que se llamaba, que tiraban con un hierro una cosa circular a meterle por la boca de la rana, y no te dejaban ni dormir, ni... Sí, y cuando eso, también escribí una poesía de esas, abominando de todo eso, haciendo elogios del pueblo y del canto, los cantos, el cantar de los pájaros, pero también lo terminaba y lo adobaba con que también allí había cosas que había que admirar y que había que seguir, pues igual a los 10 o 11 años empecé, leí, uno de los primeros que leí fue a Gabriel y Galán, Gabriel y Galán era muy creyente, era maestro, pero tiene alguna poesía, tiene el embargo, que no está escrita en castellano, está escrita en el largo, que tienen ellos allí también, pero es una maravilla, cuando vienen a embargarle en la casa y dice, lleváiselo todo, todo menos eso, esas achojotas y esos segurejos, pero dejarme la cama donde ella estuvo muchos días vivos y una noche muerto, si queréis llevarlo, os cinco aquí mismo, así lo termina, algo parecido, no es exactamente como lo he dicho, pero es algo parecido, y ese verso para mí es uno de los más logrados y más emotivos que se pueden escribir, y así empecé, así empecé a escribir, después pues he leído, pues a muchos poetas, y muy buenos, a Hernández, a Machado, a muchos, me gustó la poesía social, he escrito poesía social, tengo una que escribí, no sé si la tengo aquí, bueno, plegarle al sol, es una mía, y que la termino diciendo que tú que astro luz, tú que nos das la luz y todo eso, a esos seres de alma perra, que no ponen los remedios para que haya paz, y solo solo haya guerra, a esos légarles todo, no les des tu luz, porque ellos, negra cruz, quieren ponernos, no ves, eso así lo termino, que es lo que está ocurriendo ahora también en el mundo, y en España no digamos, si es que no merecemos tener la luz del sol. Yo tengo escritos dos libros de uno que se titula El puño y El malbís, porque yo al malbís, que era un pájaro que le teníamos aquí, y que desde hace unos años ya no está, ya no le vemos, tengo un relato hecho de, titulado que, ¿Dónde se fue el malbís? Y para mí era una maravilla, de tal forma, que aquí han hecho un parque, aquí tenemos un parque, y yo tengo un cuarteto hecho, que se le dio a la, a la alcaldesa de aquí, hace un tiempo, me lo comenté con el concejal de turno, y me dice, bueno, bueno, ya te lo pondremos, pero aquel no me hizo ni caso ni nada, y se le dejé a, se lo comenté aquí a, a la alcaldesa, y yo en ese, ese cuarteto, digo, aquí el malbís, vive y canta, aquí a Sela, y aquí a Nida, su trino embriaga y encanta, y es todo un himno a la vida. porque, lo de los pájaros, eso me ha gustado mucho, y por eso, pues las poesías, muchas, muchas figuran, pues, el canto de, pues bueno, yo lo primero, publiqué, en ediciones rumbos, que no sé si existía allá, en Barcelona, allí mandé unas poesías, y allí en unas, en la editorial rumbos, allí me publicaron, en dos años, en el mil, novecientos sesenta y ocho, y mil novecientos sesenta y nueve, y tengo publicado, pues eso, el puño y el malguís, y pico y el maya, eh, pertenezco a la sociedad de escritores, cantamos desde hace unos años, y entonces ahora, todos los años, se publica algún libro, de relatos, que qué me aporta, pues que me facilita el poder, de vez en cuando, publicar mis cosas, y luego, casi todos los años, el tema nos le, le pone, pues la directiva, por ejemplo, a hablar de, costumbres de Cantabria, o de, de, de cosas concretas, y el último, en el que participé, se tituló, el molino de Oscar, que es, el, el molino que está en Ormayo, ese molino, que ahí estuvo, de molinero mi padre, y el último relato, eh, figura, pues eso, un rato sobre, el molino de Oscar, donde yo, de crío, como estaba el colegio, de las monjas cerca, mi madre nos llevaba la comida, allí al molino, y yo, de la escuela de las monjas, también iba allí, por lo tanto, de ese molino, también tengo un, un, un gratísimo recuerdo, sí, sí, y comer, aquellos, el pan de trigo, nada, los boronos, una mezcla de, de harina, que no sé, que, que la, que era de maíz, pero, la traían de, de Hispanoamérica, me parece, no era ni maíz de, de aquí, y con eso, se hacían aquellos tortos, no, 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 lo pasamos, crudo, crudo, no tener, ni para vestir, tampoco, ni para vestir, aquí, eh, a, a una, cría de aquí, le hicieron un abrigo de, de uno de la abuela, y un crío que vivía enfrente, allá arriba, no, eh, no, fue al revés, se lo hicieron a él, la cría, cuando lo, le vio, dice, ay, que abrigo más bonito, uno como ese, me va a hacer a mí, mi mamá, así, eso es lo que había, y yo, la primer chaqueta que puse, fue de ropa, que nos matamos de América, que teníamos, eh, familiares allí, y se lo mataban a mi abuela, los familiares, y la primer chaqueta, que tuve un poco decente, era la de allí, que hay que estar sindicados, hay que defender los intereses, de nuestra clase, que no tenía que haber clases, pero, pero, mientras las haya, los intereses, hay que defenderlos, hay que tratar de, de igualar lo más posible, y todos los primeros de mayo, yo he estado yendo a, a la manifestación, del primero de mayo, hasta, hasta los, hace dos o tres años, hasta que, se suspendió por esto, por lo, por la pandemia, pero yo entiendo que, no sé, que hay que, hay que hacer algo, al cabo de los años, de diez o doce años, de estar por ahí, vine ya destinado a Santander, y ahí es donde cabe, mi vida laboral, a los sesenta años, yo estuve arreglando teléfonos, casi todo, mi vida laboral, los últimos años, los pasé en las oficinas, de, la central de Pereda, de, de Santander, y ahí, ahí me jubilé, tuve que pasar, mis riesgos, porque al principio, después, como digo, estuve arreglando teléfonos, pero estuve también, levantando postes, y subiendo a postes, de catorce, y hasta dieciocho metros, con unos trepadores, que se llamaban, que solo llevaban, dos pinchos, y también estuve varios años en eso, creamos una asociación, de mayores, de telefónica, que se llama, donde varios años, fui vicepresidente, y nueve, o algo más de nueve, fui presidente, hasta, hace dos años, he sido presidente, y ya ahí, también creé una revista, que se llama, el Sardinero, que sale, que sale todos los, todos los trimestres, que es esta, y ahí he estado escribiendo, todavía sigo escribiendo algo, ahora, estoy ya más apartado, desde que hace la presidencia, y luego, tener que ir a Santander, ya, pues unir, seguir unidos, los trabajadores, de por vida, y hacer, pues hacer excursiones, hacíamos muchas, y se hagan muchas, dar conferencias, todos los meses, llevaba yo, un conferenciante, aquí, con eso, también, de que, como estaba en la exotación, de escritores cántaros, pues tenía mucha facilidad, para, llevar a, gente de ahí, y llevaba a muchos, estoy muy satisfecho, de haber podido, cultivar la poesía, eso es lo que estoy, es de lo único, que estoy satisfecho, pero orgulloso, todas las carencias del mundo, me habría gustado ser, maestro, o alcalde, nada más, ningún otro opuesto, una de esas dos cosas, me habría gustado ser, mira, si, alcalde, para, para servir al pueblo, y para hacer cosas, en el pueblo, y maestro, pues hombre, pues para, para enseñar, si, es que, el muro, es que ese pico, vidno haya, para mí, ha sido, una referencia, de, de cuando nací, y entonces, yo, ese pico, vidno haya, he subido muchas veces, incluso de críos, de chavales, subimos y hacíamos hoguera, arriba de todo, y hace unos años, pues subimos también allí, subimos toda la familia, y ahora, al cumplir, al ir a cumplir los 90 años, pues un día, le dije a Dorita, digo yo, si llego a cumplir los 90 años, voy a intentar subir al pico, dice, tú solo, no, entonces subimos todos, y yo cumplía los años, y yo cumplía los años, el sábado, y ellos vienen los domingos, y entonces vinieron, todos, las dos hijas, los nietos, con sus novias, y subimos todos, y entonces yo, había escrito, esto, hoy vuelvo a ti, yo dije, hoy vuelvo a ti, hoy al cumplir los 90, vuelvo a gozar en la altura, de esta tu verde figura, que sin igual se presenta, otro eslabón en la cuenta, de tan simpada talaya, que brindas pico, bizmaya, es tanto lo que te quiero, fuiste lo que vi primero, no dejes, que yo me vaya, esto lo hemos dejado allí, un monolito que hay, está puesto allí, hasta hace poco, han subido algunos, y me dicen que sigue allí todavía, pues ese, ese pico, mi malla, eso me atrae a mí, y en cuanto a lo del mural, pues estaba, es algo parecido, lo que he puesto ahí, y yo quiero que me, incineren, no quiero que estar en una tumba allí, de por vida, que no vaya nadie a verme, ni a nada, entonces, que las leyes, me la dicen ahí, que la de 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 la de